El primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 9, Dios le dice a Lías, después que profetiza a Sequía, Dios le dice, levántate y vete a Zarecta de Sidón, y dice, y mora allí, he aquí yo he dado orden, bueno está hablando Jehová de los ejércitos, y cuando Dios da orden, se hace hermano, diga, he aquí yo he dado orden, allí a una mujer viuda, que te sustente, digan todos conmigo, que te sustente, muchas veces usted y yo hemos dicho esta expresión, cuando una mujer compra en baratillo, algo, y que de momento sale emocionada, porque lo consiguió barato, ejemplo, unos zapatos, y al día siguiente, cuando echa a caminar, pierden el tacón, pierden la suela, usted encuentra a las hermanas decepcionadas, y dice, esto no era lo que yo pensaba, digan todos conmigo, no era lo que yo pensaba. Cuando algunos se meten en cosas que se veía maravillosa, hay gente que dice, me voy a meter a pastor, y después que tienen unos meses de haberse metido en esto, dicen, esto no era lo que yo pensaba. También, aquellos que se apasionan tanto con los carros cuando se ven en la agencia, envuelto en plástico, dice un amigo que escribió un libro, que él estaba a punto de comprarse un carro, y era un tipo de dinero, pero dice que el mismo carro, un año menos, tenía un año de uso, el mismo carro de la agencia costaba 20 mil dólares menos, y él dijo, esto es orgullo, y por tener el orgullo de tener un carro que lo compré cero kilómetro, me iba a costar 20 mil dólares, y a pesar de que tenía el dinero, no lo compró. Pero también decimos, esto no era lo que yo pensaba, o lo que yo esperaba, cuando después de 10 meses de haber comprado un carro nuevo, nosotros vemos que ya se quitó el plástico, le pasó a mi hijo Alejandro, y después de unos meses, el banco te sube los intereses, sin permiso, uno dice, esto no era lo que yo pensaba, digan conmigo, esto no era lo que yo pensaba. Yo pensaba, igual el hombre que deja a su esposa en la casa y se mete con otra. Tuve un compañero de trabajo hace más de 15 años, voy a contar esto, porque ya hace tantos años que no sé si él me está viendo, pero este hombre era tan amigo mío, yo estaba comenzando en la fe, y me dijo un día, hermano, sé que usted me va a reprender, pero ¿por qué? dice, es que me fui de la casa. ¿Cómo? Dice, es que conocí una hembra, solo tiene una niña, y tenía casa y todo, y tu familia dice, yo dejé a mi esposa con los dos niños, pero yo estoy viendo a los niños. ¿Cómo dejaste tu mujer? Dice, yo sabía que usted me iba a reprender, hermano, pero hermano, es que es una hembra, me decía. Yo, pero dejaste tus dos hijos. Sí, hermano, pero es que, es que ella tiene casa y todo, ya yo estoy allá, me llevé toda la ropa. Hermano, al mes y medio, lo veo tirado en una esquina sentado, me dice, hermano, venga acá. Digo, ¿qué pasó, amigo? Yo sé que usted me va a regañar, pero necesito un consejo. Digo, ¿cómo así? Dice, es que esta mujer no era lo que yo pensaba. ¿Cómo? Dice, tú sabes que el papá de la niña la llama tres veces a la semana, y ella sale a contestar, y es para preguntarle si combina el pantalón azul con camisa amarilla, y ella tiene que decirle qué combina, porque es que hay hombres que dejan a la mujer y no saben ni combinarse. Y dice, yo quiero volver para mi casa, porque esta mujer no era lo que yo pensaba. ¿Usted qué me aconseja? Y le voy a decir lo que yo le dije. Arrastrate, humíllate, tírate al piso, y dile que te perdone, que yo estoy seguro que te va a perdonar. El lunes siguiente llegó con una sonrisa. Digo, ¿qué pasó, amigo? Y casi se me sale el nombre. Y digo, ¿cómo te fue? Dice, hermano, la mujer me perdonó. Yo estoy en la casa como perrito faldero, haciendo caso. Oh, qué bendición que volvió a su casa, porque la decepción del pecado pega duro. Pero, gloria a Dios, por los que reflexionan, y en medio de esta pandemia dicen, esto no es lo que yo pensaba. El pecado se pinta bonito, pero sabe feo. También muchos que se casan, pensando en la magia del matrimonio, a los meses dicen, esto no era lo que yo pensaba. Así también la mujer que se casa con un marido flojo, que no es ni bonito, y encima de eso no trabaja, también dice, esto no era lo que yo pensaba. Pero en el caso de Elías, qué sorprendente que Elías también tuvo sus sorpresas. Y yo añado que pudo manifestar esta expresión cuando se encontró por recomendación y mandato divino con la viuda de Zarek. Notemos algo, la Biblia dice que Elías anuncia una sequía y el rey Acat se enoja y lo quiere matar. Yo no sé por qué, pero en la Biblia a veces los reyes se enojaban y reventaban la rabia con el profeta, como si el profeta tuviera la culpa. Hoy en día encontramos gente así, que a veces expresa su enojo con quien no debe. O sea, qué culpa tenía Elías de que los juicios de Dios estaban cayendo. En esta pandemia yo he encontrado hasta siervos de Dios que andan enojados con todo el mundo y mandan su veneno por redes sociales, mandan su veneno por Facebook, como si la iglesia tuviera la culpa o como si los demás pastores tuvieran la culpa. Hermano, yo quiero decirle, oriente su frustración y vaya de rodillas ante el Señor, que yo también he tenido que hacerlo porque solo Dios tiene, aleluya, la palabra para salir de esta situación. Esto no es culpa de la iglesia, ni de los pastores, ni de nadie. Deja de estar reventando la rabia con quien no debe. El rey Acat quiere tomar preso a Elías porque de parte de Dios vino un mensaje. Y dice la Biblia que Dios le dice a Elías váyase, tome camino, váyase por el oriente al monte, al arroyo de Kerit. Yo he preparado un cuervo que le va a dar comida y usted va a ser sustentado por un cuervo. Oh, levante su mano y diga Dios es fiel. Y Elías se va y dice la Biblia, sorprendentemente, Elías obedece. Llega al arroyo de Kerit, diga conmigo el arroyo de Kerit y dice que los cuervos, no era un solo cuervo, los cuervos en la mañana le llevaban pan y carne, diga conmigo pan y carne. Y en la tarde le llevaban pan y carne. ¿Qué tiempo pasaron los cuervos llevándole comida a Elías hasta que se secó el arroyo, hasta que se cumplió la misma palabra del profeta Elías que había dicho no va a llover más? Bueno, empezó la palabra cumplirse y no hubo agua, no llovió y el arroyo se secó. Y cuando se secó el arroyo, los cuervos se vían llevando pan y carne. Oh, yo quiero que levantes tu mano porque no sabemos algo. Pero en estos días hemos estado comiendo gracias a la bendición de Dios. Porque hay cosas que ni tú mismo te explicas, hermano. Yo no he vivido una temporada de tanta escasez como esta. He visto a mis discípulos pasar necesidades, pero también he visto cómo Dios nos ha sustentado hasta el día de hoy. Dios tiene sus métodos para ayudarnos, amados. No moriremos, sobreviviremos y pasaremos esta temporada. Así que, diga conmigo, el menú no estaba nada mal. Diga, diga, el menú no estaba malo. Pan y carne en la mañana y pan y carne en la noche. Y cuando se acaba, Dios vuelve a hablarle. Y mire lo que le dice, levántate ahora. Oiga, trasládense acá ustedes que me están viendo en Facebook, los hermanitos que han venido acá. Escuche algo. Póngase usted a pensar. Todos los días, ver ese cuervo llevarle carne y pan. Hay varias cosas que usted pueda leer. Soltura su imaginación y pensar que la carne caía del cielo y el pan llegaba del cielo. Dios lo puede hacer si él derramó maná del cielo. Pero hay algunas cosas que he aprendido yo a través de mi trayectoria de 37 años. Y es que lo que no es necesario para Dios, aunque lo pueda hacer, no lo hace. Yo me imagino que la pastora en esa estaba haciendo un bistec de cinta. Mi esposa poco come carne ya. Mi esposa y yo poco comemos carne. Quizás una vez a la semana. Pero estaba haciendo un bistecito encebollado. Y cuando ponía el plato en la mesa, ¿sabes que están unos pájaros que, ¿cómo que se llaman? Changos. Esos changos son terribles. Se meten, hermano, ya están abusivos. Llegaba este pájaro y cogía la presa. Y uno llevaba la presa y el otro llevaba el pan. Y yo me imagino, no lo dice la Biblia, que las mujeres, oye, pájaro. Y uno dice, pájaro del demonio. Y era de Dios. Y eran los mandados de Dios. Mira ese pájaro que se llevó el pan. Y se comió. Oye, perdón. Y esos pájaros se turnaban, hermano. El asunto es que ellos tenían una orden. Porque sabe que los animales tienen, a veces, por instinto, la obediencia al supremo, que es el que da las órdenes, que gobierna a los animales. Y sabe que, por eso la Biblia dice, que todo animal ha sido domado y puede ser domado por el hombre. Porque Dios lo puso desde el comienzo para que fuesen domados. Y llevaba comida en la mañana, pan y carne, y en la tarde. De tanto tiempo, Elías, viendo eso, Elías le creyó a Dios. Oye, yo quiero que levantes tu mano y diga, yo reconozco la mano de Dios. Estos cuervos me traen comida todos los días. Y te aseguro que eran diferentes sabores. Carne al ajillo. Carne en cebollada. Carne en salsa curry. Y cuando se acaba, Dios le dice, Elías, vete ahora a donde una viuda en Zareca ha decidido que yo he dado orden para que ella te mantenga. Elías se pone a pensar. Si los cuervos me estuvieron comiendo bien, ahora Dios manda donde una viuda que yo vaya a comer y que ya le ha dado orden. Eso está arreglado. Yo me imagino que Elías dijo, voy a estar bien. Sepa Dios esta viuda, qué viejo millonario se murió y la dejó rica y me tiene una mesa para el siervo de Dios. No pensaba nada en la viuda, sino en la comida que le iba a preparar. La viuda no, porque era un hombre temeroso de Dios. Los hombres temerosos de Dios no andábamos pensando en viuda, Marco. Vi tu malicia, Marco. Y a mi lejara, Marco. Y Elías dice, allá me tiene que tener consumé de palomino, pargo rojo al ajillo y esa mujer tiene que tener banco de comida preparado porque Dios le dice, yo he dado orden a una viuda que te mantenga, así que ella tiene que tener un súper y me tiene que estar esperando. Así que Elías va seguro. Había visto los cuervos llegar comida todos los días y va llegando Elías y encuentra a una mujer recogiendo leña. Dice Elías, esta tiene que ser la viuda. Le dice, deme algo de beber porque la vio recogiendo leña. Dice Elías, esa es la que me va a cocinar, esta es la viuda, esta misma es. Y le dice así nomás para probarla, trágame algo de beber y ella corre, deja de buscar la leña y va a buscar el agua y salía, esta misma es. Le dice, oiga, trágame un pedacito de pan en la mano y como para comenzar un aperitivo y ahí se forma el problema. La mujer le dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. No tengo pan y lo único que tengo es un poquito de harina en la tina y un poquito de aceite en la vasija y lo iba a preparar para comer con mi hijo y nos dejemos morir. Y Elías dijo, esto no era lo que yo esperaba. Diga conmigo, esto no era lo que yo pensaba. Diga toda conmigo, esto no era lo que yo pensaba. Pero si Dios dice que preparó esta viuda para que me dé comida, debe tener comida. Oh, diga conmigo, debe tener comida. Pero le quiero decir algo para que aprenda, levante su parón. Las lindas experiencias gloriosas que Dios te da donde Él cumple su palabra es para que tú aprendas a desarrollar fe para que después tú sueltes la palabra porque has visto la mano de Dios. No había depósito de comida. Ay, 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 diga conmigo, no había depósito de comida, pero en el corazón de Elías había fe porque había visto la mano de Dios cumplirse. Y si Dios dice que lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Aurelia dijo, ¿cómo? Esto no era lo que yo pensaba. No hay, diga conmigo, no hay. Y lo poquito que hay, ni para ti. Es para mi hijo y para mí. O sea, fuchi de aquí. Usted no tiene ni parte ni suerte en este poquito de harina y aceite que hay. Y Elías dijo, usaré la fe. Levanten su mano y diga, tengo que usar la fe. Entiende, hermano mío, quiero explicártelo. En esta cuarentena, si no usas tu fe, te quedarás sin harina, sin aceite, pero si usas tu fe, vas a tener para echarle gasolina al carro, vas a tener para poner la paila, vas a ver que si usas la fe, te vas a pasar estos tiempos siendo sustentado por el Dios de los cielos. Dios habló a mi corazón te voy a sostener. Por eso aquí no falte recursos, se puede pagar la luz y vamos a pasar los meses que nosotros tengamos que pasar dependiendo de Dios. Porque Dios ha dicho, te voy a sustentar. Usted que me está viendo esta palabra, Dios lo va a sustentar. Si han pasado más de 130 días y usted no se ha muerto de hambre, no se va a morir. Use la fe porque esto no es como usted pensaba, esto es como Dios dice que va a ser. Y digo, usaré la fe, digan todos conmigo, usaré la fe. Diga, las cosas no eran como pensaba. Aquí no hay comida. Esta era la viuda millonaria que quedó del millonario que murió. No, no, esta es una viuda limpia. Lo más que hay en esta cuarentena es viudas limpias y mujeres casadas que parecen viudas. En este día mi esposa fue a cortar algo y el cuchillo estaba que parecía cuchillo de mujer viuda. Yo mandé a comprar una lima. ¿Saben lo que es una lima, Rolandito? Busca en Google Lima. Eso ya el papá le dijo. Y agarré esos cuchillos. Oye esto, Johnny, agarré esos cuchillos y empecé a sacarle filo. Y cuando le dije a mi esposa, este es el cuchillo de la casa donde hay un hombre. Y usted era zap, 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 a cuidarse ahora. Se encontró una viuda limpia y dice el día, usaré la fe. Y lo primero que hace la fe, anota esto, no tengas temor. Oh, yo quiero decirle, amado, eche fuera el temor en estos días. Quiero con todo respeto decirle a los medios de comunicación, cuando ustedes quieren infundir virtud y responsabilidad para que la gente se cuide. Cuando ustedes quieran desarrollar principios de responsabilidad en la gente, no le metan miedo. Yo he escuchado medios de comunicación decir, hermano, cuídense, que este es un virus de la muerte, este virus te mata en unos minutos, usted no ha visto gente que sale y cae muerta. Eso es mentira, hermano. Eso hace que la gente ande con miedo, me puedo caer muerto si lo respiro. No, hermano. Lo que deben decirle es sean responsables en cuidar su salud a tiempo, porque el virus lo encuentra con mala salud, lo puede llevar a un cuidado intensivo y después de cuidado intensivo puede pasar sin permiso a un lugar más frío y luego a un lugar caliente. Y de esa manera la gente no coge miedo y sabe que se puede morir. Pero el intimidar a las personas hace que la enfermedad lo tome a uno. Un sistema inmune con miedo es un territorio donde cualquier enfermedad te puede tomar. No infundan miedo, que sus campañas sean positivas de precaución, pero no de temor, porque el temor, el miedo no es bueno para la salud. Pero Elías le dijo a esta viuda, tú estás pensando que te vas a morir. Yo echo fuera todo pensamiento negativo, mujer de Dios que me estás viendo. La Biblia dice echa fuera el temor, porque en el amor de Dios no existe el temor, en el amor de Dios existe valor. Le dice, mujer, no tengas temor. Vaya y haga como usted ha dicho. O diga conmigo, la fe ordena, pero me trae primero a mí y después a su hijo y usted. Yo creo que si todos aprendiéramos este principio estaríamos mejor en este tiempo. Porque lo que usamos como excusa para no honrar a Dios en estos días es, hermano, si la cosa está dura, ¿qué voy a honrar a Dios, hermano, si ni para mí tengo? Esa mujer tenía un poquito de harina y un poquito de aceite y el profeta dijo es primero lo de Dios. Quiero felicitar a la gente que sigue ofrendando, quiero felicitar a la gente que sigue sembrando, que sigue trayendo su diezmo, porque ha entendido bien claro todo discípulo que Dios es primero. Y la mujer dice que no rechazó la ordenanza del profeta. la mujer obedeció y aquí te doy mi tercer principio. Cuando usted obedece lo divino o los principios de Dios siempre verá más. Levante su mano y diga siempre veremos más. Lo primero Elías pensaba que si los cuervos le habían dado buena comida donde la viuda había abundancia pero no era como él pensaba. Mira hermano yo pensaba que esta cuarentena iban a ser cuarenta días hasta me encontré varios versículos bíblicos que cuando en la Biblia se habla de cuarentena de cuarenta son cuarenta días toda prueba difícil a dudar los cuarenta días pero esta es una no es una cuarentena esta es una centena y media porque creo que estamos pasando los ciento treinta días pastor usted que lleva los números quizá no se acuerda la pastor solo sabe que nosotros cumplimos el treinta y uno treinta y siete años de casado y que el veintiocho de agosto ella está de cumpleaños y que el siete de agosto nació otra gran mujer que es mi hija desde ahora que lo cumpla feliz conmigo no te vas a pasar muy fácil así papi vaya soltando algo bueno estamos en cuarentena bebé estamos en cuarentena que te puedo comprar esto está cerrado estos cumpleaños son felices de aniversario mi esposa me dice tú eres bien runcho papi pero es que estamos estamos oye la oye la oye estamos de cuarentena estamos cerrados haga su transferencia hermano no sea duro pero lo segundo amado es que el día dijo esto no era como yo pensaba diga conmigo esto no era como yo pensaba yo pensaba hermano que en un mes vamos a terminar esta cuarentena pero no era como yo pensaba porque en estos días hemos seguido y usted decía que no podía aguantar y hasta aquí si está vivo es porque Dios lo ha sustentado Dios lo ha guardado Dios lo ha bendecido Dios lo tiene vivo y lo sustenta y lo va a sostener si usted aprende a creerle a Dios el problema está hermano que cuando tenemos que obedecerle a Dios ponemos nuestras necesidades nuestras prioridades lo que nos da la gana primero a nosotros hay gente que si tienen alguna persona mayor en su casa andan con un miedo terrible yo no creo que deben andar con miedo debemos andar con responsabilidad pero no con miedo esta mujer no se puso a decir yo no puedo hacer esto porque mi hijo está aquí y se me va a morir de hambre ella fue e hizo como el profeta le dijo diga conmigo la obediencia trae más bendición mire este principio de honrar a Dios primero es un principio que nunca termina que siempre va a funcionar diga conmigo siempre va a funcionar si obedeces verás más diga conmigo si obedeces ves más entonces ella fue dice el primer libro de reyes 17 15 entonces ella fue e hizo como le dijo elías ya conmigo así y comió diga y comió ella y su casa muchos días cuántos días iba a comer ella con ese poquito de harina la última comida cuándo fue la última comida que te comiste con los ingresos que tenías es Dios el que nos da nuestro pan diario de cada día es Él porque hemos creído y hemos obedecido si obedeces al Señor aunque esto no era lo que tú pensabas pues también vas a encontrarte con la sorpresa de que Dios te puede sustentar cuándo fue la última vez que cobraste de tu quincena y de tu salario seguro pero si te pregunto cuándo fue la última vez que comiste el pan por causa de una palabra que recibiste tú tienes que decirme hoy 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 esta mañana cuando me levanté hoy pude comer porque Dios me sustentaba hoy pude comer porque Dios me ha bendecido si usted obedece aleluya los principios de Dios Él cumplirá su palabra no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan esta mujer dijo iba a comerme la última comida pero ahora Elías el profeta me dijo trae primero a mí y después tendrás para tus hijos yo te aseguro que hasta los vecinos fueron a buscar comida en la casa de la viuda y tú en estos días que no tenías mucho has podido ayudar a otros a pesar de que oh bendito sea el Señor a pesar de que no hay mire en estos días de este bajón financiero es el tiempo en que nosotros como iglesia hemos podido ayudar a más gente que nunca estamos acá es el tiempo que hemos podido ayudar gente enferma gente con problemas de COVID gente con necesidad gente sin comida todas las semanas hemos podido siempre apoyar a alguien enseñar a la lista de toda la gente que hemos podido ayudar wow ahorita nuestro hermano Chumo está hospitalizado y la llamada para entrar a su casa hay un problema con la señal porque no entra entonces cuando en el hospital llaman se pierde la llamada porque a veces hay lugares que en la llamada no entra y la familia pidió que alguien diera un teléfono y el amigo de Chumo soy yo así que tienen mi teléfono esa llamada tienen que entrar a las 12 del día del hospital porque nadie puede ir así que llevo tres días que cuando veo que es el hospital no sé si es para que llame a la funeraria porque Chumo estaba grave hermano Chumo estaba grave una vez la doctora me dijo no sabemos si él despierte vivo así que al día siguiente cuando me llamaron yo estaba así como yo dije dígame doctora y dice no se murió pero hoy recibí la llamada ayer recibí una llamada muy buena pero hoy la llamada estuvo extraordinaria y como la llamada era tan positiva que ya le quitaron el respirador y todo llamé a la esposa le dije pastora sí le hable el pastor dígame pastor dígame llame a la funeraria le digo dígale que el servicio no va ay pastor usted sigue terrible ay gracias pastor gracias dígale que el servicio no va el hombre está respirando y ya va a comer oh mi alma te alaba estos días difíciles hemos podido ser samaritanos también para ayudar a otros y agradezco a todos los pastores que se han unido usted quiere decir amados pastores que han mandado transferencia bancaria nosotros también lo hemos hecho pero el cuerpo pastoral maravilloso la alianza evangélica pastores unidos todos quiero darle un aplauso a todos esos pastores que han apoyado al pastor chumo esto tiempo duro ha sido un tiempo en que nosotros hemos visto la multiplicación y la bendición de Dios con lo poco es decir que en medio de una sequía en medio de una escasez la viuda que no tenía nada tiene comida no solo para ella mantiene al profeta y también tiene para su hijo y por muchos días yo te quiero garantizar que toda esta temporada de la cuarentena no le va a faltar a los ay Dios mío diga conmigo no me va a faltar porque primero es Dios en mi casa lo primero que hago en la mañana es darle gracias a Dios por el pan nuestro de cada día y el que obedece siempre verá más esta iglesia muchos nos explican cómo hemos crecido tan rápido y escuche aunque ahora la gente no puede asistir yo les quiero garantizar a ustedes que cuando esto se abra con todos los hierros no se va a caber vamos a tener que hacer el tercer piso el segundo piso porque la multitud que viene es mayor que la que teníamos porque la gente está así como un gigante aguantado y hay muchos que dicen quiero ir a su iglesia quiero ir para allá necesito congregarme los que se fueron y se queremos volver porque todo el que obedece siempre verá más levanten su mano siempre veremos más comió la viuda y todos por largos días estos son los principios que no fallan aunque no era lo que Elías pensaba en el momento lo que sí sabía Elías es que había cogido una experiencia de ver dos cuervos o varios cuervos llevarles comida usted lo ha visto ya anteriormente en su vida usted está preparado para pasar esta situación así que hermano aunque yo me pongo triste los domingos aunque los domingos sean días difíciles porque quiero estar en actividad y me siento tan tan mal cuando pasa la mañana pasa la tarde me siento tan vacío necesito estar en acción y añoro que vuelva Dios abrir su casa para estar todos juntos y poder nutrirnos de poder adorarle de poder estar aquí en la casa de Dios es tan grande la ausencia de su casa en mi vida que no puede evitar muchas veces llorar pero sí le quiero decir estoy seguro que aquel que me llamó me sustenta que aquel que te llamó te va a guardar que aquel que te llamó te va a ayudar a salir adelante y vas a ver la gloria del Señor así que no se murió nadie diga conmigo no se murió nadie levante su madre que estamos seguros que en esta no nos vamos pise duro diga no nos vamos aleluya uy ella fue hizo como él le mandó viudas viudas aquí esta viuda representa todas las mujeres mujeres obedientes un aplauso a las mujeres obedientes van a ver la bendición de Dios mujeres obedientes gracias wow es mejor que usted reconozca que en estos días comemos por la misericordia de Dios y porque le creemos al Señor porque es una jornada de mucha escasez de mucha situación y quiero decirle que en la actividad que inicia la empresa privada para apoyar a todas las personas nosotros como iglesia nos vamos a unir y nos vamos a unir con todo para ayudarle hermano para ayudarle y si necesitan comida vamos a poner necesitan carro vamos a ayudar porque hermano porque creemos que en esta actitud de dar a pesar de la escasez es donde viene la bendición de Dios para echar fuera el COVID de Panamá y para detener el alto contagio en nuestro sector estos son días donde uno pasa por cosas que sabe que hay que depender del Señor el COVID es un problema de cosas malas este virus tiene cosas malignas mire le voy a decir tres cosas muy malas de esta enfermedad de este problema de este contagio primero el examen del COVID es malísimo usted tiene una gripe usted va al médico el médico le dice saca la lengua ya tiene la glándula mala tiene gripe y lo más que te ponen es una inyección para que usted se den cuenta si tiene el COVID le voy a contar lo que me pasó como mi hija se metió a curandera del COVID y ya había curado a varios entonces yo estando tan cerca de mi hija dije tal vez pueda tener yo el COVID también así que por recomendación de Angelita que se la pica de enfermera me dijo usted debe hacerse el examen del COVID porque usted trata a mucha gente y entonces yo haciéndole caso a ella fui no sabía lo que era eso porque nunca me dijo ni lo que me iban a hacer Angelita y llego allá hermano y me pregunta usted quiere saber en su examen si usted lo tiene o lo pasó yo quiero saber si lo tengo lo pasé y todo dice ok y eso cuesta 120 dólares nunca había pagado tanta plata para que me hicieran una mardá y me dice siéntese ahí y saca un palo como de este largo no iba a rascarme el oído yo había visto que eso lo puyaban pero yo no sabía hasta dónde metían eso hermano no vaya para allá me han zampado ese palillo por aquí que me tocaron los ojos no no se ríe en serio porque el ojo este me lloró de una vez eso me jurgó el ojo me tocó la vista porque el ojo este derecho me lloró me zamparon eso hasta acá y yo dije hasta cuándo y no solo metieron el palillo sino que empezaron a urgurucía a urgurucía es una palabra a darle vuelta a eso hermano a darle vuelta a eso y con ella dice así ahí va moco va lágrima y todo la muchacha ingenua una laboratorista ingenua hermano va a meter el palillo yo no sé si porque ella vio que yo estaba tan asustado va a meter el palillo y lo soltó y no lo había metido en el tubito que era y cayó al piso cuando yo viese en el piso yo dije que lo limpie y lo meta ahí mismo y dice ay señor eso no va a servir ¿qué? ese no va a servir porque se contaminó se contaminó si siéntese voy con la otra fosa nasal ay Dios mío hermano vuelve con otro palillo limpio así la misma operación salí con los dos ojos así echando lágrimas me senté en el carro yo dije maldito COVID te maldigo y muchacha esta que está ya también te reprendo al COVID lo maldigo la muchacha la reprendí y yo salí de ahí digo ay niña hoy si salgo de aquí yo como el que decía mi papá el que no le gusta la medicina le da doble cucharada mi hermano y yo salí mire hermano yo pasé días que me dolió acá para hablar todo es una maldad el COVID hermano es una cosa mala si te enferman lo otro trágico te hospitalizan y nadie puede estar contigo hasta en hospital privado y si te mueres si te mueres tu entierro ay me levanta la cabeza esto es serio esto si es serio tu entierro dice Dios bendiga a Xiomara que la saque de pena y la lleve a descansar de lejos son tres cosas malignas en el nombre de Jesús levante su mano Padre gracias Señor llévate este virus de nuestra tierra Señor nosotros estamos interesados en saber si lo inventaron si no lo inventaron si nació si surgió pero está haciendo daño a nuestro país en el nombre de Jesús nosotros confiamos en el Dios de los cielos gracias Señor esto quiero decirte lo que te pongas de pie también fue sorprendido Jacob porque así como algunos se sorprenden y dicen esto no era lo que yo pensaba también a veces nos sorprendemos de ver la mano de Dios tan maravillosa yo estoy sorprendido hermano de ver la mano de Dios guardando a nuestros discípulos de ver la fidelidad de nuestros hombres y mujeres que han dicho somos de esta casa palabras de vida eterna y que constantemente están trabajando con nosotros lo que uno siembra cosecha hermano ver esa Zoom y esas reuniones que hacen todos sin delirio de grandeza sino como un solo equipo quiero que le demos un aplauso a toda esa gente que se conecta siempre los domingos pero sabe Jacob también dijo esto no era lo que yo pensaba pero de una forma positiva Jacob fue sorprendido dice Genesis capítulo 28 verso 16 y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía con esta palabra quiero terminar despierte del sueño de la cuarentena del COVID-19 Dios ha estado con nosotros en medio de esta cuarentena y usted se ha vivido a veces quejando usted ha estado el maremoto viendo las tormentas pero diga conmigo Dios ha estado con nosotros y nosotros a veces no lo hemos visto despierte 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 haga así diga despierto 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 reconozca que Dios ha estado con usted Jacob había dormido con una almohada que era una piedra en una condición caótica difícil se acostó allí y dice despertó con un sueño ángeles bajaban ángeles subían yo mientras tú has estado pensando que no hay nada en la nevera que te comiste el hueso del jamón del año pasado que era lo último que quedaba pues hay ángeles bajando y subiendo diciendo hay provisión para mis hijos hay bendición para mis hijos no morirán porque yo lo sustento y dice Jacob terrible es este lugar Dios estaba aquí y yo no lo sabía este lugar es casa de Dios y puerta del cielo amado no era como yo pensaba no era como yo pensaba dijo Elías cuando no encontró comida en la casa de la viuda pero usó la fe dígale que está a su lado hay que usar la fe y dijo la palabra diga conmigo y dijo la palabra la viuda dijo no era lo que yo pensaba porque cuando el profeta la mandó ella hizo comida y dice le daré a él para obedecerle pero cuando llegó había más aceite y más harina porque no es lo que tú piensas es lo que Dios dice acó durmiendo sobre piedra no pensaba nunca que Dios se la iba a manifestar pero despertó de sus sueños y dijo Dios estaba aquí y yo no lo sabía tal vez usted ha vivido desánimo tal vez usted ha pasado frustraciones estos días pero quiero decirle y garantizarle Dios está con sus hijos Dios está con nosotros inclusive está con aquellos que han perdido seres queridos también Dios ha estado contigo usted que está en el hospital Dios está contigo usted que está en cuarentena Dios está contigo y quiero que lo reconozca porque entre más rápido lo reconocemos más rápido vamos a ver las manos de Dios Dios estaba aquí y yo no lo sabía amado tengo la seguridad tengo la plena seguridad que vamos a salir adelante y que nos sobreponemos a pesar de todo lo difícil de esta pandemia para decir Jehová de los ejércitos aquí están tus hijos aunque no era como pensábamos pero si es como Dios lo dice y como dice su palabra estas son palabras de vida eterna para usted